Me voy contigo a bailar, vamonos pa' la boquilla Me voy contigo a bailar, vamonos pa' la boquilla Porque tu cifra ves negra donde tengo la cosquilla Porque tu si sabes negra donde tengo la cosquilla Baila negra de mi vida, mira que está amaneciendo Oye, ese clarinete es lo que a ti te está diciendo Oye, ese clarinete es lo que a ti te está diciendo Oye, ese clarinete es lo que a ti te está diciendo Oye, ese clarinete es lo que a ti te está diciendo ¿Quién es lo que a ti te está diciendo? ¿Quién es lo que a ti te está diciendo? Pero yo no que te está diciendo Oye, ese clarinete es lo que a ti te está diciendo Gracias por ver el video.